¿Qué market cap Shiba Inu necesita para poder llegar a este precio? A $30.9 Vamos a checarlo porque ustedes lo han pedido Empezamos Bueno amigos pues aquí estamos y vamos a hacer este video Ya que muchos de ustedes lo han pedido para ver ¿Cuál sería el cap del mercado si la moneda llegara a este precio? A $30.9 Vamos a hacerlo con la circulación que tiene ahorita mismo Shiba Inu No contando con las quemas que se vayan a hacer en el futuro Sino vamos a decir que no se quemen nada Sino solamente las personas vayan comprando la moneda Y se vayan quemando poco a poquito con más cap del mercado Que vaya siendo la moneda Pero ¿Cuál sería el cap del mercado al momento que llegue a $30.9? Entonces vamos a checarlo ahorita Vamos a ver ahorita cuál es el cap del mercado y también la circulación Vamos a ver ahorita mismo Aquí estamos La estadística del precio de Shiba Pues aquí estamos viendo en CoinMarketCap Aquí tenemos el cap del mercado que ahorita es de $20.2 billones Que ha bajado un porcentaje Entonces vamos a ver ahorita cuál es la circulación Ya ve que la circulación es bien importante Porque eso quiere decir que son las circulaciones que hay ahorita mismo en el mercado Entonces tenemos que son $549 Creo que son trillones o no sé cuántas más o menos se leen ahí Pero vamos a copiar esta cantidad La copiamos Entonces vámonos rápidamente para ver cuál sería el cap del mercado Al momento que llegara a $30.9 O sea, qué cap del mercado necesita la moneda Para poder llegar a ese precio Ahorita pues Shiba Inu se mantiene con menos 1.6% Con el precio de $40.3659 Todavía se encuentra en el puesto número 13 Y tiene un cap del mercado que es de $20 billones de dólares más o menos Vamos a ver ahorita entonces cuál sería el precio Cuál sería el cap del mercado para ese precio Muchos de nosotros queremos también ese precio Y sería estupendo con los ejemplos que hemos hecho Cuántos serían una inversión pequeña de $15.10 dólares Y la cantidad que uno comprara a este precio Y si te esperaras a ese precio Cuál sería el valor de la moneda Vamos a ver ahorita rápidamente Aquí lo tengo ya Tengo un Market Cap Calculator aquí En las redes sociales Que tú puedes encontrar ahorita en Google Si buscas como Market Cap Calculator Te van a salir muchos websites Para que puedas calcular ahorita mismo Bueno, ahorita mismo vamos a poner aquí el Supply Ya copiamos el Supply Este es el Supply que tenemos de Shiba Inu Entonces el precio ahorita está en Creo que está en 0.0003.458 Creo que está Este es el precio actual de Shiba Inu Vamos a ver si nos da exactamente O un acercamiento al Cap de mercado actual Ahorita mismo Vamos a checarlo ahorita Pues aquí está Sí, casi nos da el mismo que tiene ahorita mismo Que son 20.3 billones de Market Cap Que tiene ahorita Shiba Inu Entonces esto está funcionando Vamos a hacerlo nuevamente Vamos a hacerlo nuevamente Vamos a poner la circulación aquí mismo Entonces vamos a poner el precio Que nosotros queremos Por ejemplo, queremos el precio De 3 ceros con 9 ¿Verdad? Entonces Si Shiba Inu no quema las monedas O sea, no se hacen quema Para que el precio vaya a subir más rápido Y solamente estamos trabajando Con el mismo Supplies Que tiene ahorita mismo No estamos quitando menos Supplies Si quitamos menos Supplies Entonces el Cap de mercado sería menos Vamos a hacerlo con el Supplies Que tiene ahorita mismo Vamos a ver cuál sería el Cap de mercado Vamos a checarlo rapidito Y aquí está Para que pudiera llegar a ese precio De 3 ceros con 9 El Cap de mercado de Shiba Inu Sin que se hicieran ninguna quema De circulación Solamente que hayan más inversionistas Comprando para poder llegar a ese Cap Necesitamos un Cap de mercado De 494 billones de monedas Que no es imposible llegar a esa máxima Ahorita pues Ya ese Cap de mercado Pues creo que ya lo tiene Ethereum Y Bitcoin Pues ya superó también Esa marca Ya ven que es facilito amigos Que si podríamos llegar a ese precio Si hay más inversionistas Comprando la moneda Y este Cap de mercado Es más posible Que si se podría llegar Que les pareció amigos Vamos a ver ahorita El precio Rápidamente Y aquí está Vamos a ver ahorita Qué precio Vamos a ver ahorita Qué Cap de mercado De las monedas Tenemos más acercamiento Estamos ya en todas las monedas El que tiene más acercamiento Pues que ya pasó Ese Cap de mercado Es ahorita Ethereum Ethereum ya pasó Que tiene ahorita 509 billones Pero porque ellos tienen Menos supplies Como tú puedes ver aquí Tienen menos supplies Es por eso que El Market Cap de ellos Está más alto A comparación de Shiba Inu Que tiene más supplies Entonces es más Más trabajoso Llegar a ese A ese puesto Pero no es imposible Solamente con que haya Más inversionistas Comprando la moneda Mientras más holders Higa La moneda se sigue vendiendo Entonces podría alcanzar Esa capitalización Del mercado Para poder llegar A ese precio Pero como ustedes saben De que Shiba Inu Pues podría también Y va a estar haciendo Más quema Entonces la circulación De Shiba Inu Va a ser menos Y posiblemente Podría ser más rápido Que podríamos llegar A ese precio ¿Qué les parece amigos? Está interesante ¿Verdad? Vamos a estar haciendo También más ejemplos ¿Cuál sería el precio Si llegara a un centavo? Pero con cuál circulación Necesitamos hacer el ejemplo Si lo hacemos Con el mismo ejemplo De la misma circulación ¿Cuál sería el precio? Y también ¿Cuál sería el market cap? Para poder llegar A ese precio Aunque un dólar Pues sería muchísimo Que tendría que pasar Lógicamente A Bitcoin Pero eso no va a pasar así Si no Shiba Inu Lo que quiere hacer Es quemar más monedas Para que haya Menos circulación Entonces podría llegar A ese precio Más rápido No veo pronto amigos Espero que te haya gustado Este ejemplo Para que así veas Más o menos Cuánto cap de mercado Necesita para llegar A ese precio Nos vemos pronto Víctor Caraveo See you soon guys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!